Sí, nos gustó mucho porque es lo que hacemos, digamos, en la escuela, en el taller de música, hacemos esto y ahora acá en la plaza. ¿Por qué les gusta? Y porque es como para expresarnos más todavía y tocar los bombos como música, así que... ¿A vos? Opino lo mismo que él y para que la gente sepa lo que hacemos en las horas especiales. ¿A todos les gustó? ¡Sí! ¿El folclore les gusta, chicos? ¡Sí! ¿Qué les gusta el folclore? ¡Zapateo! ¿Zapateo? ¿La samba? ¿Las cuecas? ¡Eh! ¡Zamba! ¡Zamba! ¡Gracias!